Christopher Galtier ya trabaja en el campo de entrenamiento del PSG con toda la plantilla y ha empezado a tomar decisiones que estaban pendientes. La situación de los porteros era una de ellas, estaba claro que no se iba a mantener lo de dar minutos a los dos guardametas, sino que se iba a elegir a uno solo y se buscará la salida para el otro guardameta, pues el guardameta elegido por Christopher Galtier es el italiano Gianluigi Donnarumma que llegó al PSG el pasado mercado de fichajes. Con apenas 23 años el PSG apostará por el joven portero que tiene gran experiencia en la portería y además les permite tener un proyecto a largo plazo para no preocuparse por ese puesto en algunos años. Mientras tanto el descarte parisino es Keylor Navas, a pesar de su gran nivel mostrado cuando el equipo lo necesitó, su edad es sin duda uno de los factores que lo llevan esta vez a salir del PSG. A sus 35 años Navas tendrá que dejar el PSG y el equipo de Francia confirma que los parisinos se están moviendo para buscarle una salida, un equipo al cual Navas pueda llegar en este mercado de fichajes. Esperemos que el tico pueda llegar a un equipo de renombre dentro de las grandes ligas para que esté en óptimas condiciones para el Mundial de Qatar con Costa Rica. Nos vamos hasta Barcelona donde los azulgranas presentan a día seguido un nuevo refuerzo. Ayer fue Kessier y hoy fue el turno de Andreas Christensen un nuevo refuerzo para el equipo de Xavi. A sus 26 años Christensen llega al Barcelona como agente libre, cumplirá su sueño que tenía desde pequeño que era jugar en el Barcelona. Christensen ha firmado con el Barça hasta el 2026 y tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. De esta manera y con la presentación habitual en la era Laporta, Christensen ha sido presentado y ha pasado su primer día como jugador del FC Barcelona. Y mientras presenta un nuevo fichaje, Laporta ya está viendo al próximo. En la presentación de Christensen, el presidente del Barcelona, confirmó la oferta oficial del Barça al Bayern por Lewandowski. Laporta no se mordió la lengua y dejó claro que van por el polaco, que es el próximo objetivo. Sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta y esperemos que sea positiva. Y agradecer al jugador todas las manifestaciones que ha hecho en la línea de querer venir a jugar con nosotros. Hemos hecho una oferta como corresponde al Bayern y la deben estar valorando y estamos esperando la respuesta.